Vale gente, como siempre vamos a esperar un segundito a que se me salte el anuncio El típico anuncio que siempre me sale, no sé por qué Voy a tener que ponerme el adblock Para que no me salga a mí y vosotros no os lo pongáis Aunque bueno, yo de hecho por ahora en Twitch no gano nada tampoco Así que no gano nada en ningún lado, así que me da igual por ahora lo que hagáis Más adelante ya veremos Pero bueno, vamos a dejar que se me pase el anuncio Compruebo que se me escuche la voz bien, que se escuche el juego, que se escuche todo bien Y empezamos A ver si se pasa ya el anuncio este de la LCS de los celotes Vale, perfecto, se me escucha todo bien, así que nada, pues vamos a empezar Muy buenas a todos, rabeleros, soy Raber135 Bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de The Witcher Y bueno, en el anterior episodio exploramos a fondo lo que es la parte de la ciénaga y las cloacas Matamos a todos los de la secta esta de la araña Cabeza León No sé si era Cabeza León, nunca me acuerdo del nombre, no sé por qué se me ha atravesado y nunca lo recuerdo Y bueno, en la ciénaga sí que encontramos a un hombre que resulta ser caníbal También hablamos con Vasca porque había que ir a buscar un niño que estaba desaparecido Yo me temo que el caníbal se lo ha comido, pero bueno, todavía no tenemos pruebas, así que ya veremos También llegamos a donde estarán los druidas Y bueno, vamos a hacer un favor a uno De hecho, le mandamos una carta suya a Vivaldi Y nos espera con la respuesta Que supongo que la llevaremos hoy Bueno, también es que pasó de todo También me cayó un rayo y me mató y me fulminó Bueno, bueno, pasaron muchas cosas ayer El juego me troleó con los autoguardados Como viene siendo habitual Ya me ha pasado como dos o tres veces Y bueno, nada, vamos para allá A ver qué... Era aquí, ¿no? Sí, era aquí Y vamos para allá a ver qué tal A ver qué pasa También el enano aquel, el Zotan No aparece, tío No hay rastro de él Y la verdad que me preocupa un poquito Porque no es muy normal, ¿no? Que no haya rastro de él Quiero también ir a hablar con cierta persona Un segundito Vamos a entrar en la posada Es que he estado mirando cositas justo antes de hacer el directo No he hecho nada, ¿vale? Pero he estado mirando cositas He estado pensando, ¿vale? Por ejemplo, al mensajero este creo que le podemos vender las insignias de... De la salamandra Y creo que tenemos unas cuantas, ¿veis? Tenemos ocho A ver, ¿qué podemos dejar que no necesitemos? Podemos dejar esto Por ejemplo ¿Qué más podemos dejar? Podemos dejar Pedernal porque tenemos diez aquí Agua empotillada, no sé para qué la tenemos Bueno, de momento solo vamos a dejar esto Vamos a coger esto Que es lo que más me interesa Vale, esto lo tenemos que leer Que no lo hemos leído Que fue el tomo aquel que compré De los Algul Vale, y ahora podré hacer la misión secundaria de los Algul Vale, para conseguir la médula esa de Algul ¿Todos acordáis? Que os decía que no podía hacerla porque me faltaba Pero ahora ya la puedo hacer Quiero vender un emblema Tienes cada uno Trato hecho Vale Ventes de decorador Vale, yo le acabo de vender a este tío Pero no creo que... Pero si es este El que paga por los emblemas Vale, o sea, no tiene ningún sentido eso Vale Vale, ahora lo entiendo O sea, tú le preguntas quién vende El tío se le dice pírate Pero si le dices Tengo emblemas para el D Y te dice 10 cada uno O sea What the fuck Me lo estás diciendo ya No sé, en fin Vale Vamos a ir a ver a Vivaldi Vamos a ir a ver a Carlstein Vamos a ir a ver al enterrador Vale Vamos a ir a hacer bastantes cositas De hecho voy a dormir Para que se haga un poco de día Porque de noche no me mola ¿Ya tengo nuevos talentos? ¿Y por qué tengo nuevos talentos? Oh, pues Vale A ver Vamos a mejorar la espada de plata ¿Vale? Dolor más 15 Daño más 20 Daño más 40 Perfecto Esto ya es otra cosa Vale, esto ya lo he subido todo ¿No? Vale, sí Vamos a meditar Pero hasta Hasta media noche Juego casi un día entero Bueno, pues vamos a meditar Casi un día entero Vale, empezamos a tener bastante chetada Lo que es la espada de plata Espero a ver si dentro de poco Ya puedo Matar a las plantas aquellas Tío, tan Peligrosas Tan complicadas También debería ir También debería ir a casa del detective Quiero ir a varios sitios ¿Vale? Entre los que está en el cementerio ¿Vale? Que es donde está el enterrador Quiero ir a casa de Tyler El perista Quiero ir a casa del detective Vale, creo que vamos a ir primero aquí Vale, porque es la que está Pilla separada Vale, la que no Hay un camino que va para todas ¿Vale? Y luego está esa que está como separada Entonces vamos a ir a esa A ver, vamos a mirar bien por donde es A ver si por ahí Me hay que no hablar con el enterrador Porque a ver que pasa ¿Vale? Porque ya he hablado con él Pero no me ha dicho nada Bueno, no le di No le di opción de que me dijera nada Simplemente le di los tarros de De seso de perros ¿Vale? Para cumplir la misión que tenía El contrato Y una vez se la di Pues me fui Y dije, ostras Esto lo haré para Para el directo, ¿sabes? No voy a hacer cosas de la historia Fuera de Fuera de cámara Y ya no me he acordado Pues vamos a hacerlo ahora ¿Qué necesitas? ¿Por qué está cerrado el cementerio? Porque los muertos Se niegan a descansar en paz No temas De días se quedan en sus tumbas No obstante Alguien debería ocuparse De ellos Alguien debería ofrecer Una recompensa Pero A nadie parece importarle Dime otra cosa ¿Qué necesitas? ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué los no? Me encargaré cuando accedas a pagarme Me encargaré cuando tenga oro Adiós ¿Crees que es fácil Hacer que un cadáver descanse? Haz lo que quieras Quizá el capitán de la guardia Te recompense Vale, ahora habrá que Hablar con el capitán de la guardia De la guardia Pero a este por qué le voy a dar nada Yo soy catalán, chaval Yo no regalo nada A ver si os enteráis Vale, ahora hay que hablar con el capitán de la guardia Que vete a saber dónde está ¿Qué es esto? Ah, mira Comandante de la guardia De la guardia Pues será este, ¿no? Bueno, en teoría es capitán Pero bueno Este es comandante En unas horas volveré a casa Con mi mujer La puerta del templo No A ver Bueno, por ahora Eso ya lo hemos actualizado Vamos a ir aquí A dar con el detective A ver qué tiene que Que decir Ah, en teoría es Puerta del puerto Del puerto de guardia Vamos a hablar A ver si es el sangre fiel O el sangre fiel O como se llame Vale, aquí no hay nadie Vaya file ¿Cómo no? ¿Aquí puede callar alguien? No La comandante Guardia, guardia Mercader de la orden Ah, que no se puede entrar Vale, vámonos Vamos a hablar con el detective A ver qué Qué tiene o no tiene Lustrabotas A ver si tiene algo que decirnos El detective Que hace Hace tiempo que no hablamos con él Que suele tener cosas interesantes Que decirnos O no No tiene por qué Pues pregunta ¿Qué viene a continuar? Paciencia Prefiero cazar Pues gánate la confianza De Carlstein Si consigues Que te contabla También con Carnero Pero ten cuidado A Carnero lo voy a matar Tronco No sé por qué No te lo he dicho Con la lengua más larga Que tiene el personaje este Vale, pues ya vamos a pasar por aquí No tenía nada que decirnos El herrero Vamos a ir a la casa De Vivaldi Del enano Esto no tendrá nada que decirme ¿No? Ah, pues sí Vaya vocecilla No, gracias Se van a volver a manchar Tronco ¿No ves que tengo que ir a la ciénaga? Eh, cuerpo No Espera, para allí no me he dejado nada, ¿no? Bueno, tengo lo del herrero Pero todavía no voy a ir Porque no tengo meteoritos No tengo suficientes meteoritos ¿Qué te traes? ¿Tienes tu respuesta para Jaevin? Sí Aquí tienes Gracias Thank you so much Espera, que quiero volver a hablar con él ¿Qué? No, no hay nada No hay nada nuevo que decirme Adiós Aquí no hay nada Vámonos Bueno, y ahora vamos a ir a casa de Carlstein Que bueno, ya podemos hacerlo de la médula Y traérsela luego Pero bueno, eso lo haré yo fuera de cámara Y mañana en el directo pues venimos y Y a ver qué dice Últimamente lo pillo despierto a este Se nota que es científico Está todo el día ahí Con las pociones Y Será mejor Adiós Vale, no tiene nada nuevo que decirme Es que siempre hay que pegar un pequeño repaso Cada X tiempo, ¿vale? Para saber A ver Ya estamos aquí Vamos a ir a casa de Sunny A ver qué también Qué tiene que decirnos Creo que hay un pequeño repasito a todo A ver si la abuela se porta bien con nosotros ahora Últimamente Ya sabéis que es un poco borde la tía Bienvenido Coge una taza y acompaña un rato a esta anciana He de irme ¡Fuera! ¿Por qué irrumpes en mi casa? Pero... ¿Lo veis? Está... Se le va de las manos, eh A la vieja esta Os lo digo en serio Se le va de las manos O sea, tío ¿No puedo matarla o qué, tío? El fin se acerca Gente como tú es la... He venido a ver a Sunny El frío blanco se aproxima Lo siento en mis huesos Cierto No lo sé Vale O sea, os dais cuenta, ¿no? Primero me chuta y ahora no pasa nada Y me deja pasar y puedo hablar con ella tranquilamente Adiós Vale, y no tenemos nada que hablar Perfecto Es mejor manera de perder el tiempo Así que bueno Ya me queda poco, ¿no? Me falta solo la casa del perista Si no me equivoco Exacto La casa del perista Y... Y ya está Bueno, podría hablar con Vincent también Que hace tiempo que no hablo con él Pero bueno, por ahora vamos a ir a la casa del perista Mira, otro comandante Pero no encontramos al capitán, ¿eh? Guardia, guardia Vale ¿Qué? Explícame por qué los guardias te respetan Hay que saber protegerse ¿Protegerse? Tanto los guardias como los ladrones me necesitan Trato con todos y eso me hace intocable ¿Intocable? Pues como saque la espada ¿Qué va a ser? Vas a ver tú lo que es intocable A ver, vamos a ver qué tiene este género ¿Eh? Mirad, estos son los meteoritos, ¿veis? Mejora para el arma Probabilidad de efecto crítico del dolor Más 10% Se lo voy a comprar aunque valga 300, ¿vale? Sí Y runas son una mejora para el arma Probabilidad de efecto crítico Esto no sé qué es Esto creo que es lo que se hace con Con los meteoritos Que son runas que se engarzan en las espadas Creo A ver Probabilidad de efecto crítico de incineración Más 10% de runa mágica Se puede grabar En la hoja de una espada de plata Pues lo voy a comprar Y le voy a vender cosas Este, como por ejemplo El diamante A ver cuánto me da Oh, me ha dado 60 No está mal Es que fijaos, ¿eh? Ya no tengo dinero, tío O sea Me ha volado el dinero No sé si vender esto Es que tampoco me interesa vender las cosas, ¿sabes? Porque todo esto es para hacer bombas y demás Que me puede ir bien en un futuro Por ahora no, pero en un futuro Ojalá, pues sí que tengo objetos Importantes, ¿no? ¿Por qué tengo tantos? Un juego inicial de dados Un juego inicial de dados Tengo un montón Eh, bueno, pues ya está, ¿no? ¿Por qué esto qué es? El libro de Oropéndola Estrata de los secretos de los brujos robados Decaen morden Contiene fórmulas para pociones No, gracias Vale, pues nos vamos Hablamos con Vincent Y si no, pues ya Lo único que nos quedaría Sería ir Ir a la ciénaga Porque el enano aquel No aparece Por ningún lado El Zoltan S ¿Qué pasa? Adiós Este tampoco tiene nada que decirme Estupendo Bueno, si alguien sabe Dónde está el Zoltan S Tío Que me lo diga, eh Porque no lo hemos visto, eh Aquí no está Nos hemos paseado por toda la ciudad Y no hemos visto Al personaje Y tenemos que hablar con él Para lo de la espada A ver, no se puede entrar A ver, yo he venido de por aquí, ¿no? Vamos a ir por aquí A ver si lo encuentro por aquí Ah, lo que podría hacer también Es entrar en... No, tampoco me hace falta entrar Para nada Buen día de la ciudad Eso es un enano normal No es el que estamos buscando Pues nada Nos vamos a ir a la ciénaga A entregarle al... Al de este... La nota La carta de... Vivaldi Al druida, vaya No tenemos más que hacer Ah, también podríamos ir a investigar La cueva que hay en la ciénaga Aquella que os dije También podríamos hacer eso De hecho es lo que vamos a hacer Porque si no No sé qué hacer por ahora A lo mejor a través de la cueva Podemos tener acceso a la torre ¿Os acordáis? La torre que estaba cerrada Pues eso Vale, tenemos que ir a la fogata a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir a pasar horas Que está a punto de amanecer, eh Bueno, en realidad no Al mediodía Vamos a echar una buena siesta Que no va a hacer falta descansar Que vamos a tener mucha fiesta ahora En la ciénaga Toda la gente de aquí me ha visto dormir y tal Y tal, da igual Vale Vamos a ir a ver con el barquero Pues claro Vale A ver, a ver Vamos a pensar Casa de Yayo Lugar de poder No Cabaña de Vasca Vamos a hablar con Vasca Un segundo antes A ver si Le hablamos del Yayo ¿Sabes? De De que el tío Se está zampando a la peña A lo mejor me dice algo al respecto No hay nada que hacer O a lo mejor no Yo no sé Pa Madre mía Los tiene aquí ¿Cómo vamos? Vale No tengo nada Nada que decirme Así que nada Nos vamos a ir a hablar con el druida Ahora ya sí Directos No me acuerdo dónde estaban No, estaban por aquí, ¿no? Bueno, tenemos que ir en esta dirección Si estaban aquí, en verdad Está un poco lejos, ¿eh? Pero bueno Al menos está Casi recto Y casi recto Vamos a ir Seguro que vale Para que me sale una planta O algo Eh, ahí la tenéis ¿Qué os he dicho? Toma Ostión que me ha metido Y fijaos que me siguen Quitando Una exageración de vida Yo de verdad Que no entiendo Por qué esas plantas Me quitan tanta vida No sé qué tengo que hacer Contra ellas Es la verdad Un cadáver Este cadáver Estaba aquí No sé Porque solo tiene un hacha Va, ahora estamos Donde me cayó el rayo ¿Os acordáis? Ahí se tiene que Seguro que se tiene que hacer algo Con el Con los rayos Y el golem ese Porque solo están los pilones Y el rayo Y el golem Quiero decir Y si tocas ahí Te cae un rayo O sea Está clarísimo Eh Toda esta gente De la orden Aquí Esta peña No debería estar aquí ¿Qué hace aquí Toda esta gente? La otra vez no estaban Aquí Míralo Siegfrel Y yo lo llamo Sangre Fiel ¿Sabes? Lo mismo ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Equinope Eso lo necesito también Un imbécil se quejó De los mosquitos Y los golems Y yo me topé Con la dichosa espina Hay que vendar la herida No hay tiempo Los elfos y los traficantes Se van a reunir En el cementerio del golem Mis órdenes eran Eliminar a los traficantes Y a las ardillas De un solo golpe Supongo que les indultaron Fue una orden directa Del gran maestre Ayúdame Y te nombraré Comandante de mi unidad Oh, perfecto No soy un soldado Perfecto Todo ocurre por algo Además que necesito Ser de la orden ¿Os acordáis que os lo dije? No te pongas nervioso Necesitamos tu ayuda Perfecto Tome bien esto Gracias Los elfos y los traficantes Van a reunirse En el cementerio del golem Actúa con energía Vale, pero antes Quiero hablar con los druidas Venden armas a las ardillas Su nombre procede De la palabra élfica Asociada con la avaricia voraz Vale, pero yo antes Ostras, ya me siguen Su peso en oro Ah, ya no puedo Claro, ya no puedo Hala, iba a terminar la misión Y por hablar con ellos Habéis fijado Ya no puedo hacerla Hala, tío Esto me pasa por hablar Antes de la cuenta Tendría que haber Tendría que haber ido directamente A entregarle la carta Y luego venir a hablar ¿Sabes? ¿Veis? Es que ahora están aquí ¿Sabes? Todos Uf, pues son un montón ¿Eh? Mira, mira, mira Cuánta piña Olo, olo Que me ataca Pero cómo haces atacarme Maldito enano Ahí, ahí De uno en uno ¡Asaco! ¡Malditos elfos, cabrones! Juego total En verdad Ya me va bien, eh A matarlos ¿Sabéis por qué, no? Porque me dijo Vivaldi Que no me iba a pagar Así que Zuck life, ¿sabes? No me ibas a pagar Así que acabas muerto, tío Así es la vida ¿En serio no tenéis dinero? ¿En serio no hay dinero, tío? Yo quiero dinero Quiero dinero Mucho dinero A ver, aquí hay restos Pues nada, tú No hay nada de dinero Vale, una vez has hecho esto ¿Qué? Ya está A ver O sea, vamos a ver las misiones Vale, pues ya está Sí, sí Simplemente ahora hay que volver Con sangre fiel Y se acabó Y sí Pues ha sido como muy fácil, ¿no? Luego viene una planta Y me destroza vivo, ¿sabes? Este juego Es de lo que no hay ¡Oh! ¡Gerald! ¡Me alegro de verte! Llevé a tus caballeros Al cementerio del golem ¿Cómo acabó la batalla? Ahora es un cementerio élfico Tus caballeros lucharon bien No había ningún traficante Las ardillas nos tendieron una emboscada Tu entrega será recompensada La orden se ocupa de sus amigos Así me gusta Sin duda Lo demostraré He investigado a los que nos atacaron en las cloacas ¿Y? Los brujos les interesan mucho Antes que tú llegó otro a Wisma ¿Berengar? Sí Averigüe que cayó en manos de la salamandra Ten cuidado Puede que te quieran a ti también Vale, a lo mejor hay que bajar abajo A las cloacas Claro, ahora la pregunta es Si yo entro aquí ¿Qué va a pasar? Ah, claro El pollo se ha muerto, ¿no? Lo hemos matado Pero los druidas no No nos Vale, perfecto Pensaba que me iban a matar o algo ¿Sabes? Pero no Círculo de poder no deseado Has aprendido Ah, mira Has aprendido la señal de Irden Una trampa mágica que frenará a tus rivales Elige una señal de la izquierda de la pantalla Haz clic derecho para usar la señal Consejo Si se potencia Irden también inflige daño a los adversarios Y puede envenenarlos y debilitarlos Surte más efectos si se combina con otras señales Mola Hemos encontrado Uno nuevo, tío No me había fijado La otra vez no me había fijado, eh Por suerte hemos, mira Hemos venido y lo hemos visto Y ya tenemos un poder nuevo Perfecto ¿Qué número será? Vale, este es el tres Vale, tenemos el uno, el dos Y el tres No, tenemos el uno, el tres y el cuatro Entonces el dos ¿Me lo he dejado o qué? Ah, tío, pues qué faena Podríamos haber hablado con él antes Pues si Vivaldi estaba como compinchado Con el tío este Y al tío este lo hemos matado No sé yo, eh Me da como muy mala espina todo esto Pero bueno ¿Claro? ¿Claro? A ver, vamos a ir al claro este Que no sé qué es Y como pilla más o menos de camino a la cueva Y luego ya vamos a la cueva No sé qué es el claro ese Esto aquí por ahora no tenemos nada, ¿no? Que ponerle No No sé cómo funciona eso, la verdad Ah, mira, aquí hay leñadores Hay un montón Mira, Jaren Bolt Vale, vamos a hablar con Jaren No sé de qué me suena un montón Ah, no recuerdo de qué Pero vamos a hablar con él ¿Quién eres? El brujo Geralt Un amigo Ya veremos ¿Y tú? Jaren Hablo en nombre de los leñadores ¿Podemos hablar? Enano y desconfiado ¿Tienes algún trabajo para un brujo? Pese al peligro Las bestias nos dejan en paz ¿Así que nada? Quizá Para alguien dispuesto a arriesgarse Te escucho La planta del romerillo florece en la ciénaga Entiendo que es valiosa Lo es la droga que se saca de ella Si coges unas cuantas flores Podríamos ganar algo de dinero Yo soy el que se embarra y afronta los peligros ¿Y luego nos repartimos el dinero? No sabes el aspecto que tiene el romerillo Ni dónde venderlo Muy bien, juguemos a los botánicos Genial Las flores de romerillo parecen orquídeas rojas Crecen en macizos por toda la ciénaga Véndeselas al barquero Pregunta a la gente que vive en la ciénaga Si encuentras a alguien Le llevaré las flores al barquero En cuanto las encuentre Espera, espera, no, no Ven aquí ¿Sois responsables de la tala? No, solo espantamos a los pájaros carpinteros Claro que somos los responsables Somos leñadores Bueno ¿Trabajáis por cuenta propia o ajena? Somos independientes Este no sabe cómo saque la espada Los revientos, ¿eh? Eso nos proporciona semanas de trabajo Y un buen dinero ¿Tú eres el jefe? Sí Sin mí no sabrían ni dónde mear ¿Ves a ese del bigote? Haga lo que haga Se sigue meando en las botas Veo que los tienes muy controlados Con tantos peligros La disciplina es imprescindible Los llevo con mano dura Para que puedan volver a casa Casi todos lo lograrán Vale ¿Os lleváis bien con los lugareños? No son más que un puñado de atrasados Los ladrilleros farfullan Acerca de sus señores Y el mundo subacuático Y a los druidas No les gusta la tala de árboles Obvio Se supone que debe Problemas Las flores de B.T. parecen violetas rojas Y crecen Vale, empieza Habla Adiós Vale, pues no sé No me ha dicho nada Excesivamente interesante Salvo Darme una misión secundaria Pero bueno Vamos a ir a A la cueva Está para allá Es que esto no lo podemos recoger Vale, tendremos que ir a hablar Con gente más adelante Es decir ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? ¿Cómo? Vale ¿Dónde está la entrada a la cueva? ¿Por aquí? Sí Pues eso Tendremos que ir otra vez Al pueblo de la ciénaga Uh, vámonos 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 Vale, la entrada a la cueva Estaba aquí Ostras, tío Justo al lado de la entrada Tenía que salir un bicho ¿En serio? Vale Vamos a entrar a la cueva Perfecto Aquí aprovechamos Para guardar Que no nos vaya a trolear el juego Como viene siendo habitual Y eso Habrá que ir a la ciudad de la ciénaga Para hablar con ellos Para que nos digan A ver el tipo de planta que es Pero bueno Eso lo haré yo fuera de cámara Básicamente porque No os voy a molestar con ello Con una misión secundaria Toma Toma Vale A ver como es esto de grande Vale No parece muy grande Vamos a ir por aquí Por el lateral Hemos visto como una entrada Sí Así que vamos a ir por aquí Vale No se ve un carajo Así que Vamos a utilizar la antorcha Que para eso la tenemos Una aparición Círculo de las piedras colgantes Yerda desconocida Sarcófago de Bran Un lobo Aquí tenemos que poner la espada Y darle carne Ahí he cortado el ataque ¿Has pillado cacho? Nena Esto no lo podemos coger Pero de los restos Supo ¡Oh! Que susto me ha dado el lobo Que che No lo esperaba tío El lobo por detrás Gracias Gracias El lobo ¿Sabes? Ectoplasma Hola Sephiroth de Yesod Que bien Un zafiro que simboliza la fundación ¿Qué es esto tío? Un zafiro Madre mía Todo lo que hemos encontrado aquí La virgen Me gusta Me gusta Tú no me gustas Lebo Muere La empezamos Se ponen tontos Y bueno Hay que darles fuerte No es mi culpa Madre mía Esta cueva es un poquito grande ¿No? ¿O qué? A ver Círculo de las piedras colgantes Vale Por aquí no puedo pasar Esto tiene pinta de ser otro Otro Has aprendido la Defensiva señal de Quinn Esta señal bloqueará Todos los ataques Y te protegerá del daño Elige una señal De la izquierda de la pantalla Es que te lo he hecho Para usar la señal Perfecto Ya tenemos otra Ya tenemos cuatro en total Creo que ya está ¿No? Que son las que hay Que no hay más Pero de momento Voy a pasar de ellas Me voy a centrar En las dos que ya tengo En Ickley Y en la otra Del telequinesis Aunque la de barrera Me puede ir bien En el futuro De hecho Creo que me va a ir muy bien Contra las plantas Por ejemplo Porque si me pongo La barrera esa No me hacen daño Y yo de mientras Les puedo Les puedo dar golpes Lo cual Me interesa bastante Esto de los restos Me da igual Las pilas de luego No me interesan mucho Al menos por ahora No vuelvas a molestar Parece que por aquí Ya no se puede ir ¿A dónde estamos? Estamos en otro lado ¡Ah! Que hay un lobo Uy, 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 uy Ese humo, tío Me da muy mala espina No sé cómo lo veis Pero me da muy mala espina El humito este No sé para dónde ir, tío Esto ya no tiene salida ¿No? Parece ser que no Que esto no tiene salida No, pues nada Tenemos que volver Por donde hemos venido Ese humo así como verde Amarillento No sé Me da muy mala espina Quizás de alguna misión secundaria Que tenga Que tengo que hacer Más adelante O algo Vale, hay que girar A la izquierda Hola Me lo he saltado Ah, será por aquí ¿No? Eh, me viene un lobo ¿Eh? O algo ¿Qué ha sido eso? Ah Tío, ¿y por dónde es? Si no Teoría es por aquí, ¿no? Pero no me No me deja pasar Pues nada Mala suerte Por aquí no puedo ir Por aquí tampoco Por lo tanto Me toca ir por aquí Vale Pues vamos a ir para allá Fijaos la importancia De De ir a descubrir cosas, ¿eh? Si yo no llego a entrar En esta cueva nunca No me encuentro Los poderes O sea que hay que investigar Un montón Vale Falta ese de ahí Vamos a aprovechar Para mirar por aquí No voy a hacer que haya algo No Yo y mi suerte Podría haber algo Sí, lo hay No ¿De aquí qué hay? Nada ¿Mapa? Vale, pues Es raro, tío Porque Aquí me marca como que Podría continuar Pero parece que no Y aquí igual Pero parece que no Y de aquí vengo Pues nada Yo creo que esto ya está Toca irse ¿Qué remedio? A ver Así a la izquierda Este tipo de plantas No me las conozco No las puedo coger Es raro, ¿eh? Mira, aquí también está El humo ese, tío ¿Qué es lo que vamos a...? Me la ha quitado ya Fijaos, fijaos No me hace daño, ¿eh? ¿Lo veis? Vale, eso era lo que necesitaba Fijaos, chaval La barrera esa Está chetadísima ¿Os habéis dado cuenta Que chetada está la barrera? A ver, ¿qué es esto? Esporas Está chetadísima la barrera Madre mía Lo que acabo de descubrir ¡Ay, Dios mío! Voy a palizón Le he pegado, chavales De no poder Ni siquiera con ella A pegarle un palizón Esto está ya a otro nivel, ¿eh? A otro nivel Vale, vamos a mirar el mapa Romerillo ¿Qué es esto de romerillo? Torre reducida Romerillo, tío No me suena esto, ¿eh? Pero es rojo, ¿sabes? Supongo que sea una misión Vamos a ir para allá Ahora ya no hay que tener miedo A las plantas Como tenemos la barrera ¡Flipa, tío! ¡Qué bien va, eh! No me bajaba la vida ¡Qué bien! Necesitaba algo así, ¿eh? Porque no era normal Que me pegase la paliza Que me estaban pegando O sea, no tenía ningún sentido Vamos a seguir por aquí No sé si es esto Pero bueno Voy a ir cogiendo Todas las plantas Que vea Obelisco de Ciferet Vamos a ir por aquí Supongo que es por aquí Voy a suponer que sí Madre mía Vaya hostión Bueno Que haya mejorado La espada de plata Supongo que también Tiene algo que ver Por todo, vamos Bueno Ya empezamos Madre mía Es que también mete unas hostias ¿Qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Ah, mira Romerillo, romerillo Ostras, pero aquí hay Aquí hay fiesta, ¿eh? ¿Eh? Ostras, ostras Es que hay mucha gente aquí, ¿eh? Vámonos Vámonos que hay mucha gente Me han matado Ah, porque también me estaba pegando por detrás este La barrera se me ha salido antes Uy, Dios mío A ver Cueva, cueva No se me ha guardado ¿Cómo no? Tengo que volver a hacer la cueva otra vez Pues nada, la volvemos a hacer Ah, que fallo Tendría que haberle Que haber guardado Como siempre no he guardado Y, bueno Ha pasado lo que ha pasado En fin Un desastre, ¿eh? Ahora al volver Al salir de la cueva Directamente ya Ostras, ¿dónde era, tío? ¿Era por aquí? Ah, no sé si era por aquí O por el otro lado Voy a poner la La antorcha Si quiere A ver ¡No huyas! Vale, sí, era aquí Lo que pasa es que cogemos Todo lo que había aquí Que había muchas cosas también Vale, perfecto Tendríamos de espada Vamos a por los lobos Y nos vamos directamente No voy a perder el tiempo ¿Qué pasa con este lobo? ¿Que es inmortal o qué? Vamos a matar a aquel también Ya que estamos Vale, perfecto Todos muertos Cogemos el poder Y nos vamos Vale, pues no Porque me están pegando Mala suerte Es que estar grabando Cada cinco minutos Me parece algo Muy feo, ¿eh? Pero muy feo Vale, ya nos podemos ir Ya lo digo, ¿eh? Es que menos Menos diez puntos Os lo digo en serio Que tenga que estar pendiente Cada cinco minutos De tener que grabar Es que vamos Parece de broma Pero bueno No, no, no No, no No, no No Es que fijaos, tío, yo solo la paliza que le he pegado. Antes me ha venido la planta con el sumergido y me ha pegado ya una paliza, no sé. Funciona muy, muy raro todo el tema este, ¿eh? Claro, ¿veis que funciona muy, muy raro? Bueno, vamos a ir hasta allí, pero no vamos a hacer nada, ¿vale? Vamos a ir simplemente hasta allí. Y una vez lleguemos allí, grabo. ¿Vale? Antes de meterme en la pelea ni nada, grabo. Ahora sabiéndolo, podemos hacerlo. Es verdad, iba a coger esto. Tampoco sé cuántas plantas necesito, no me ha dicho la cantidad ni nada. De hecho, ni me ha dicho la cantidad ni sé el tipo de planta ni nada. Es que creo que será el romerillo ese, no sé. Me marca como... Vale, vamos a guardar aquí, que ya estamos al lado. Qué fuerte, tío. Que tengan que acercar a dos por tres. Esto me parece... Me parece una broma de muy mal gusto, chicos. Es que dos golpes, tío, y fuera, ¿eh? Dos golpes y fuera. A ver, si voy por aquí, tiré a la planta y no me saldrá. Mira, mira, mira. Es esto, solo está. Está clarísimo, ¿eh? Ven, ven. Vamos a pillar. Ya empezamos. Y a veces se queda un estilo de combate como bloqueado, tío, y... Y tienes que cambiar, ¿eh? No sé. Vale, perfecto. Al principio están todos muertos. Me voy a endiñar una poción de estas de la golondrina. Porque me queda solo a media vida. Y no queremos que nos maten. Otra vez. Vamos a coger esto. Aprovechar para coger los restos de estos que nos vienen bien para hacer pociones. De golondrina. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Eh, más romerillo. Vale, por ahí no hay. Habrá que coger esos de ahí. Pero si voy para allí, me va a salir la planta. ¿No o qué? Vamos a matar a este primero. Que no moleste. Perfecto. Vale, por ahí no hay más. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. A ver si se nos actualiza la misión. Es que quiero enganchar a otro. Vale. Es que creo que hay cadáveres. Pero bueno, estos cadáveres creo que ya los había visto. Ahora no me ha salido la planta. Lo soy yo. Se ha muerto solo. Mira, mira que viene. Que viene, que viene. Esto, eh. Estos explotan, eh. Hay que acordarse. Ay, siempre paro el ataque. Como si... El segundo es como más largo. Ulo, ulo, ulo. Todo lo que viene. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues venga, fiesta. Es que te envenena. Buah, y me ha enganchado igualmente, eh. Lo habéis visto, eh. Que me he tirado para atrás. Pero no me ha dado tiempo. Vale, todo esto nos interesa. Vale, pues creo que ya está. Esto ya lo hemos cogido todo. Pues nos vamos a ir a... Vale, sí, ya lo hemos cogido todo. Porque ya no nos sale el rojo marcado. Así que nos vamos a ir a la cabaña de vasca. Vale, de hecho eso lo tendría que vender al... Al... Al barquero directamente. Aquí me salen un montón de cosas marcadas. No sé si volver aquí. ¿Veis que me salen como cosas marcadas debajo del punto...? Vale, vamos a volver aquí un segundo. A ver qué nos encontramos. Y luego ya nos vamos a venderle las plantas al barquero. ¡Veis que me mata, tío! Pero ¿por qué me mata esta, tío? No lo entiendo. Que me va a matar. O sea, no lo entiendo. O sea... He hecho lo mismo que con la otra, tío. Y me mata. ¿La habéis visto, no? No entiendo el por qué, la verdad. De verdad que no entiendo el por qué. ¿Por qué antes la he matado tan fácil y ahora me mata así, tan del palo? O sea, no tiene ningún sentido. He usado la barrera igual que antes, pero me mata, tío. ¿Qué cosas? Vamos a volver por aquí, por el lateral, como hemos hecho antes. Y ya está. Cogemos esta. Vale, ya empezamos. Vale, menos mal. Digo, si quieres, pegas, ¿sabes? Solo si quieres, ¿eh? Tú sin agobios, ¿eh? No te agobies ni mucho menos. Vale. Vamos a coger los restos que nos van a venir bien. Bien. Ahora, matamos a este. Que no moleste. Está claro que las plantas esas son, vamos. Son como mi kriptonita, ¿sabéis? Si algo me tiene que matar a mí, es la planta esa. Ahí tenemos más romerillo, vamos a cogerlo todo. Y nada, tío. No sé, ¿eh? Ya no sé qué hacer, de verdad. Porque me he pegado unas palizas que no son ni medio normales. Vamos a ir para allá. Pero no me voy ni a parar, ¿eh? Con las plantas ni nada. Vamos a tomarnos una poción de golondrina. Y para adelante. Y pasando del personal. Porque no es muy normal, pero no veas. No paran de matarme, ya la habéis visto. Las plantas esas están muy chetadas y bueno. Y es que ni con la barrera, lo cual me extraña. Porque ya habéis visto, la primera planta la matas súper bien, fácil. Pero a partir de ahí, sufres una barbaridad. Estos, por suerte, son bastante lentos. Los puedes obviar. O esquivar, como queráis decirlo. No, aquí hay dos fogatas. Hay tres fogatas. Aquí hay una. Ahí hay otra. Y allá en el fondo hay otra. Por si... Por si mira. Por si quieres más de una. ¡Habla! Vale, lo que me marca son las tres fogatas. Ahora, ahora lo entiendo. Vale, lo que me marca son las tres fogatas. Vamos a ir aquí, a la cabaña de Vasca. Y ya está. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Te imaginas que es lo que es en plan mafi y te vienen a buscar todos, todos los leñadores? ¿Dónde está mi dinero? ¡Ya lo siento, me lo gasté en putas y alcohol! ¡Suscríbete! 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 Dejó de funcionar What the fuck Perfecto, vamos, perfectísimo Vamos a quitar todo esto Vaya crasheada Me ha pegado el juego, flipa Es la primera vez que un juego me crashea, eh, creo Ostras, ahora tenemos que volverle a hacer Todo Por los putos autoguardados Dios mío Bueno, en realidad voy a hablar directamente con el barquero En vez de ir a lo del leñador Voy a ir directamente a lo del barquero y luego vamos a lo del leñador Madre mía, chicos, vaya rachita, eh Vamos directamente aquí Ah, no Pero si yo Yo he guardado, ¿no? Después Ostras, ¿en serio no he guardado después? Hola, no he guardado después Pues hay que volver a hacer lo de los romerillos Cago en la leche ¿En serio, tío? Pero si he guardado, ¿no? Juraría que he guardado, ¿no, chicos? A ver Pero no, tío, no hay ningún... No, no, pues no he guardado Pues nada, volvemos a hacer lo de los romerillos Otra vez Madre mía, chicos Vaya suerte Bueno, ¿y este que no quiere pegar? A ver, ya sé Ya os digo, a veces tengo que cambiar el estilo de lucha, eh Y no es porque yo quiera ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Que estoy aquí Perfecto Vaya rachita, macho Claro, los romerillos están por ahí Pues yo por aquí Me ha puesto ataque final y no me lo ha ejecutado, ¿sabes? Vale Estupendillo Vale, que están todos muertos, ¿eh? Vale Romerillo por aquí A coger los restos Están aquí Otro romerillo aquí Perfecto Vale, me faltan esos dos Ostras, pero aquí hay fiesta, ¿eh? Aquí hay fiesta apartijar Ahí hay fiesta apartijar que me van a matar, ¿sabes? O sea, voy a hacer esto Y os prometo que voy a guardar, ¿eh? Os lo prometo Puedo prometer y prometo Maldito juego Que me trolea ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo mola el combo ese, tío? ¿Cómo se pasa la espada por detrás Y luego le pega así con Clavándole la punta? Muy, muy, muy pro Vale, ahora sí, ¿eh? Ya lo tenemos todo Nos vamos al embarcadero Como sea Por donde sea Recordad que hay que dar una pequeña vuelta Que no es cosa mía Me aseguro que para aquí me sale una planta Uy, casi No, pues por aquí Pues no Madre mía Cuánta peña, ¿no? Por aquí Hay festival aquí, ¿eh? Vale, vamos a ir Continuando para adelante Para adelante Para adelante Sale una planta Pero pasamos de ella Aprovechamos para coger esto Vamos a aprovechar para darle a esto Perfecto Ah, mirad Estamos aquí al lado de Ah, no, coño Que no es por aquí O sea, si es por aquí Hay que dar la vuelta Por aquí Bueno, ¿qué? ¿Podremos ir a Aguicima? ¿Podremos volver a Aguicima? ¿No podremos volver a Aguicima? No, voy a hacer una cosa Antes de nada Vamos a guardar Vamos a guardar, por Dios Que me vuelva a crashear Me da algo ¿Quién quiere cruzar? ¿Un nuevo cliente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yaren te envi... Por fin Ten Cuatro Por supuesto ¿Qué? Adiós Nada, truco Por la sombra Cuatrocientos horas, ¿eh? A ver si ahora Ahora no tenemos problemas No sé No lo veo yo No lo tengo yo muy claro ¿Sabes? No lo tengo yo muy claro No lo tengo yo muy claro O sea, como está aquí al lado Lo de los enanos ¿Sabes? Está en Melilla por lo menos Pero viene siendo muy lejos Podría beber algo Habla Habla El barquero me ha pagado las hierbas Ya era hora Yo me he arriesgado en la cienaga Me voy a quedar con todo el oro Lo troleo o no Oiga, va Voy a ser bueno Encantadísimo de hacer negocios, brujo Igualmente, Yaren Habla Adiós Habla Con la voz esa La mitad para él La mitad para mí Vale, me parece un trato justo Bueno, no es muy justo en verdad Me tendría que haber quedado yo más Pero bueno Además que me hace falta Sabéis que me hace falta Porque no tengo apenas pasta La pasta se va Queda a gusto Aunque Lo estoy pensando Y Tengo que ir al herrero Ahora que lo he pensado Compré una Meteorita hace un rato Y creo que tengo tres azules Y ya podría engarzar alguna Alguna espada Así que Mi intención sería Ir al herrero Pero bueno Primero hablaremos con los Con el sangre vil Sangre fiel A ver que nos dice Bueno, de hecho Ya sé lo que nos va a decir Ya nos lo ha dicho Que nos ascenderá Comandante de la orden O algo así De su orden Vale, aprovechamos para guardar Otra vez No, por suerte Los autoguardados Estos no No tardan mucho En guardar ¿Qué? Lleva ¿Qué has de...? Sí Sí A la ciudad Sí Son unos diálogos Super buenos Ah, mercader Este mercader No me interesa Vale, el que me interesa Es el de aquí arriba Pero bueno Es que este tampoco Tiene nada interesante Que ofrecerme ¿Sí? ¿Veis? Es que lo que tiene No... No hay alcohol normal Quizás sí Vale, vamos a meterle esto Buah, 1574 Bien Ule Me ha dado bastante Por eso Chachi Bueno Hemos llegado Agua y cima Y seguimos sin encontrar Al enano Yo de verdad Que alucino No lo voy a tener que hacer Con el enano Chico pobre No, ¿dónde está Lo del sangre fiel? Aquí Vamos para allá Voy mirando A ver si me encuentro Al enano ese Por la calle O algo, tío Porque no... Míralo A ver si lo encuentro Porque si no No voy a poder hablar con él ¿Eh? ¿What? ¿What? O sea ¿What? A lo mejor simplemente Ya puedo hablar con estos Señor Puedo echar un Como quiera Vale ¿Ves? Ahora sí que me deja Vale Esto es lo que yo quería Pero por ahora No los voy a comprar ¿Vale? Ostras 5.000 Precio de compra ¿Dónde vas? 5.000 Me vendería Los amigos de Siegfried Son bien Vale, vale Perfecto Pues si no tienes nada ¡Ah! Digo me vendería Pero si no tienes nada ¿Solo me das 10 por esto? O sea ¿Me da más por una antorcha Que por un mangual? ¿En serio? ¿Qué? 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 En fin Vale, sí Quería ir al herrero Vale, pero tengo que ir a por los Fragmentos de meteorito que tengo Guardados Vale, el mensajero ya no está Pero también tenemos que buscar a Coleman Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a las misiones Que llevamos mucho rato sin mirarlas A ver qué podemos hacer ¿Lo veis? Mira Voy a coger los dos Así ya tengo tres Y tengo uno rojo Pero el rojo Dicen que es mejor Tener Tres del mismo color Entonces pues El rojo de momento lo dejamos aparcado Vamos a ver qué podemos hacer con esto A ver Donde estaba el herrero El herrero estaba aquí Vamos para allá A ver si podemos engarzar algo en la espada La de plata, vale Porque la La de acero para la gente Ya hace mucho daño Estoy muy chetado Así que vamos a mejorar la de plata No sé Pero es por aquí Pensaba que estaba más cerca No sé Me he sorprendido ¿Necesitas algo? ¿Me venderías tus mercancías? No sirvo más que amigos O aquellos que vienen recomendados No permitiré que se use mi género Contra los no humanos Adiós ¿Qué necesitas? No puedo No viene recomendado Y solo le vendemos a los nuestros Y a los amigos Hasta luego Pero si yo os compré aquí Cosas ¿What? Si yo les compré Los dos fragmentos esos de meteorito Los compré aquí ¿What? Ahora sí que no entiendo nada Bueno, vamos a hablar con Vivaldi A ver No entiendo nada Ya os lo digo ahora ¡Míralo! Míralo, tío Vale, vamos a hablar con este primero ¿Sí? ¿Qué sabes de mi espada de plata? ¿Yo? ¿Un simple enano? Shani insistió en que nadie sabía de armas más que tú Muy bien Hoja chapada en plata y base de acero Puño apto para cogerlo a dos manos Buena manufactura sin ser perfecta No sé nada de las runas Gracias De nada Adiós ¿Qué te trae aquí? Adiós Bueno, pues nada Vamos a mirar las misiones que tenemos Porque ahora mismo estamos como un poco atascados ¿No? digamos Debo volver con Coleman y cobrar por mi trabajo Pero Coleman 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 no está ahí Así que esa no me sirve Vale, el contrato este Ya lo podemos hacer Este todavía, ¿no? Que yo sepa Debo preguntar a los druidas por el chico ¡Ah! Debo preguntar a los druidas Esto se me ha olvidado Vale Vale Lo de las salamandras Debería bajar las cloacas ¿Vale? Esto tenemos que ir a Otra vez a A la ciénaga Pues no sé, tío Voy a hablar con el mensajero ese Y no pasa nada, ¿sabes? No me deja hablar nada Como mucho solo le puedo vender A lo mejor le tengo que llevar más No sé Esto igual, tío No lo puedo abrir por ahora Así que no sé cómo lo hacer No entiendo nada Os lo digo de verdad, ¿eh? De todo esto Bueno, pues vamos a ir a las cloacas Por ahora O debería hacer lo de los niños No sé qué hacer, tío No sé si ir a... Bueno, vamos a bajar a las cloacas Porque lo tenemos aquí al lado ¿Vale? Veis, está aquí al lado Y luego ya haremos lo otro Voy a guardar ahora Voy a aprovechar para guardar Me he acordado de guardar Y todo, chavales Qué raro Voy a abrir un poco de agua Que estoy sediento Esta estaba cerrada, ¿no? Sí Sube, sube Pues nada No subas Si no quieres, no subas No te vayas a cansar Por cubrir un burbino Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no pasas de salir o qué? Ah, vale Eh, ¿dónde ir? Era aquí, ¿no? Si no recuerdo mal Sí, sí, era aquí Vale, ahí es donde hay que ir Ahí es donde... Vamos, ahí Por supuesto ¿Cómo no? Adiós Aquí es donde estaba el lugar de... Había un lugar de poder Ah, ¿lo ves? Lo sabía yo Vale, perfecto Perfecto Perfecto, dos muertos Vamos a meditar un poquito Aprovechar Para hacer alguna poción Más que nada Sobre todo de golondrina Que es lo que más necesito De hecho, es lo único que uso Vale, perfecto Vale, perfecto Muitos de habilidad no tenemos Así que nada Vamos a meditar Ah, vale Estoy ahí con el estilo equivocado A ver si ahora sí que podemos Tengo que mear No me has ¿Qué haces? Cazamos ratas Vete Aquí no pinchas nada ¿Dónde está la acción? No me deja, eh Nada, pues vamos a ir a donde los ruidas Qué pena La verdad Lo veis que no hace nada, tíos Es muy raro Ah, ya sé que es un juego del 2007 O el del 2006 O no sé De cuándo Pero Y que no se le puede pedir mucho Pero, ostras Un mínimo, ¿no? No sé Bla, bla, bla Sí, sí Determigos Uh, qué miedo Ay, Dios mío Ah, no me deja salir La fe la del pinchito, ¿sabes? De hecho Vamos a robarle las cosas Que nos hemos vaciado para hacer las Las pociones Ya nos va a venir bien Con todo esto Ah, por cierto Con el O no Estoy pensando Que yo tengo que hablar Con el Capitán de la guardia Pero Que en teoría es el Safe Free O Sangre Fiel Pero no me deja hablar con él Es decir No sé, tío ¿Dónde coño? Ah, es Vincent No Es Vincent Con el que tengo que hablar Es Vincent Vale, vale Es Vincent El capitán de la guardia Si no me equivoco, ¿no? Vale, vale Vamos a ir a hablar con Vincent Un momento A ver, ahora es Ah, mira Podemos ir por aquí Si no me equivoco Si no hay que dar tanta vuelta No hay que ir por aquí No hay que ir por aquí No hay que ir por aquí La planta sanguinaria que mata gente en la ciénaga Pero el gallotriz ya está muerto, tío Yo alucino Y la planta sanguinaria esa está por todos lados Pues míralo Con lo que me había costado encontrarlo Y ahora aparece por todos lados ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Un minuto? ¿Qué te preocupa? Te advierto que es una... El sentido de la vida El mal que los brujos combaten proviene del caos... Bien dicho Pero como le dijo la joven Cerro al rey Bridan en su primera cita Se ha desequilibrado Así es el progreso es copi... Con mierda o sin ella El peor Los brujos siempre serán necesarios Da igual No me queda Voy a contarte algo, brujo Una vez Llevábamos a un grupo de mujeres y niños por un país arrasado Nos estaban retrasando Teníamos que alimentarlos, protegerlos Y escondernos para mear en el bosque En lugar de hacerlo en el camino Eran una carga Y bastante desagradecida Era lo que teníamos que hacer Eso no significa nada No me hagas enfadar Porque pego fuerte cuando me sacan de quicio Es el bien del que hablabas Si quieres la palabra de un erudito Le avisó gota de corvo Muy bien Lo entiendo Gracias Adiós ¿Si? Adiós Adiós A lo mejor debería jugar al póker Y subir de nivel para jugar con profesionales Y que al jugar con estos profesionales ¿No? Me diera Opción a A hablar con ellos ¿No? Digamos A intimar con ellos Y que me dieran Información No, o sea Bueno, vamos a ir a la cenaga por ahora Y fuera de cámara Haré el contrato que pueda hacer ya Y de paso también haré eso Jugaré mucho a póker A ver si así Subo de De categorías Aunque sea un poco a semiprofesional O algo Y puedo hablar con gente ¿Sabes? Que por ahora no puedo hablar Porque a lo mejor es eso ¿No? Es que tampoco quiero ponerme aquí A jugar a póker Porque puede ser un poco más aburrido De Y no sé Con los mejoros Mola verme jugar a póker ¿Quién sabe? Bueno, vamos a hacer esto Y ya Vamos a ir a la altruidad Vamos a hablar con ellos Y lo dejaremos ahí Lleva mía Ya llevamos casi una hora y media La verdad que el juego Me está enganchando muchísimo ¿Eh, chicos? Pese a sus fallos Porque tiene fallos Y tiene muchos Me está gustando bastante Vamos a ir a la altruidad No sé Vale, hay que ir donde los druidas Que estaban por aquí Sí Ciertamente aquí Así que nada, vamos para allá Vamos a intentar ir lo más rápido Y recto posible Vamos a perder más tiempo Es que no veas, falta un caballo aquí Falta un caballo como el comero Que el personaje se moviera como más rápido No sé Los caminos se hacen un poco largos y pesados Aún encontras Te encuentras enemigos y te puedes entretener Matándolos y tal, pero es que Además yo que doy Más vueltas que un tonto Con un lápiz Vasco Vale, los tíos maté No, porque se escuchan los monstruos como de fondo Ahí Y da una cojones que te cagas En plan Buah, como me encuentro el bicho ese que está gritando Me voy a pillar cacho, ¿sabes? Aquí me he enterrado No me había fijado hasta ahora Si había visto estos cuatro Pero este he enterrado Me acabo de fijar ahora Qué buena Supongo que habrá que hablar con el druida jefe O el druida anciano en este caso ¿No? Buenas noches Vale, pues me acaba de dejar Me acaba de dejar mal en su línea Vamos a hablar con la churri que está en pelota ¿Qué? ¿Lobo blanco? Pues claro Wimblede Háblame de Broquilón Broquilón es la... ¿Quién está ganando? Nuestros arqueros no tienen rival Pero ¿cuánto tiempo podemos resistirnos a la fuerza Que ha convertido a los humanos en dominadores del mundo? Es una pena Wimblede Pues esto tampoco tiene nada que decirme Yo alucino, de verdad Yo os lo digo que de verdad, ¿eh? O sea... ¿Cómo era la misión? Debo preguntar a los druidas A ver, a lo mejor alguno de ellos sabe algo No sé, vamos a hablar, a ver Vuelve por la mañana Me dice que vuelva por la mañana Pues a lo mejor es lo que tengo que hacer Vuelve por la mañana Amigo ¿Qué pasa? Que por la noche no tenéis cara a tablar Vuelve por la mañana Joder con los tíos A ver, a ver dónde hay una fogata ahora Ah, mira aquí al lado Bueno, menos la tenemos aquí al lado, la fogata Y ellos dicen que vuelva por la mañana Pues eh pues... Yo vengo por la mañana, no os preocupéis Puedo ganarme toda aquella siesta de once horas Y ya está, me levanto como nuevo Nigga, 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 nigga Cállate Que tú no tienes nada que ofrecerme Olo, 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 olo ¿Dónde vas? La leche ¿Qué pasa? Busco a un chico de la aldea de los ladrilleros que ha desaparecido No lo he visto Los ladrilleros afirman que transformáis niños en dríades Tonterías Solo aceptamos a adultos Los niños solo serían una molestia En cuanto a las dríades, pregúntales tú Busco información sobre la torre del mago Contiene poder Por desgracia No se puede entrar en ella ¿Lo ha intentado alguien? Muchos Pero los ladronzuelos y los magos No saben abrir la puerta ¿Y tú? En la ciénaga tal vez hayas visto varias piedras antiguas con símbolos extraños Son nodos de energía potente Las líneas energéticas se cruzan en un lugar extraño ¿En la torre? Compruébalo tú mismo Gracias Es mejor no hurgar en los viejos secretos Esa torre está maldita Vale, o sea, tengo que activarlos todos ¿Sabes dónde puedo encontrar un ejemplar de Ain Sofur? Pregunta a ese lunático, Yayo Que guarda todo lo que se encuentra Tal vez tenga ese libro Sí, ya Echaré un vistazo Y se lo quité Con la dríade ¿Y quién es la dríade? ¿Es Moren la dríade? Vamos a ver Sí, tiene que ser Moren Tiene toda la pinta de ser esta, la dríade Wimbley Busco a un niño Los aldeanos dicen que los druidas lo secuestraron para transformarlo en dríade Solo las niñas pueden ser dríades Aquí no hay niños Quería asegurarme Te enseñaría de dónde vienen las bebés dríades, pero... ¿Sí? Quiero seguir fiel a la tradición de Broquilón Solo yacemos con un hombre para procrear Y únicamente con los más fuertes y ágiles Queremos que las niñas hereden la fortaleza de sus padres Me han acusado de muchas cosas Pero no de falta de fortaleza física Te creo Pero en el ritual el hombre debe demostrar su valía como cazador Tráeme la piel de un lobo Me sobra, tengo piel de lobo Muy bien Ya está Ya tengo piel de lobo para aquí, para... Wimbley Hablamos del origen Por supuesto El cazador vuelve ¿Traes la piel de lobo que te pedí? ¿A que la vendí? No, está aquí Piel de lobo Has demostrado tu valía como cazador No obstante, aún hay un obstáculo Sí Los brujos son estériles Y las dríades no concebimos el sexo sin procreación El sexo sin procreación puede estar muy bien ¿Cómo? El sexo alivia tensiones Mejorando tanto el cuerpo como la mente Las dríades tenemos que estar atentas y ser ágiles para defender nuestro hogar Y mi cuerpo necesita amor ¿Quieres que estemos juntos? Sí Durante todo el día Ven ¿En serio durante todo el día? ¡Eh! Censores Censores Chavales Mala suerte Os quedáis sin verlo Es lo que hay Vale, una vez hecho esto Vamos al inventario Vemos la misión Esto me la pela, hombre Vale, ya sé dónde tengo que ir Vale Pues nada tú Vamos a ir a donde la vasca A la taberna de la vasca Y vamos a decirle que no hay Que no, que no Que va a ser que ya no han sido Que mala suerte, ¿sabes? Que otra vez será Y ya está Vamos a enviarlo un poco Para que no nos moleste el dicho ese Vamos a hablar con vasca Y ya sí que lo dejamos, ¿eh? A ver qué tiene que decirnos al respecto Yo sigo pensando que ha sido el Yayo ese Que se lo ha zampado, ¿eh? Y Básicamente, pues Yo lo mataría De hecho lo quiero matar El problema es que es como Canrezo Bueno, Canrezo todavía no lo conozco No sé dónde está Y a este Al Yayo este Pues a lo mejor me sirve de algo Entonces no lo quiero matar todavía Todavía Eso no quiere decir que no quiera matarlo Que conste en acta No me deja, tío ¿En serio? ¿No me dejas? ¿En serio no me dejas? ¿Por qué está este tío en medio? Y ahora que representa ¿Qué tengo que hacer? Tío, quítate de la puerta Que quiero pasar ¿Ah? ¿La habéis visto? Que no, no me marcaba, ¿eh? Muy raro, tío Muy raro Bueno, vamos a hablar con ella Los señores del agua se acercan Los druidas no se llevaron al niño Si lo encuentro me ocuparé de ponerlo a salvo El niño ha desaparecido Y eso es un aviso para todos Tenemos que prepararnos ¿Prepararnos para qué? Los señores del agua se acercan La vida en la ciénaga tiene que ser un aburrimiento No nos quejamos Trabajamos de día y de noche Contamos cuentos y jugamos Yo no Aquel que alce la mano contra los señores del agua la perderá Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Una misión Poker de dados Novato ¿What? Un segundo Voy a dejarlo, pero un segundo A poker de dados Profesional Puedo encontrar a alguien jugando a los dados Incluso en estos pantalos dejados de la mano de Dios Quizá algún día trate de ver lo buena que es Vasca Vale Bueno, pues nada Pues muy bien Pues nada, lo vamos a dejar aquí porque llevamos un poquito más de media hora Hemos hecho algunas cositas Tampoco hemos hecho mucho Lo que pasa es que, bueno Hemos dado muchas vueltas y demás He tenido los problemas de De que me han matado Y como no he guardado he tenido que volver a hacer ese trozo Porque no han hecho los autoguardados Bueno, me ha crashado el juego Voy a día, ¿sabes? Un día un poco... Lo hemos conseguido aceptar ser de la orden De repente el herrero ahora no nos deja hacer nada Yo quería engarzar la espada Mejorarla, ¿vale? Usar los tres meteoritos Pero no he podido Y nada, espero que el próximo directo sí que podamos A ver si todo se arregla un poco Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo un día más Una tarde más Y eso, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!